Podéis empezar Podéis empezar Podéis empezar Podéis empezar Podéis empezar ¡Eso! ¡La ha visto yo! ¿La ha visto tú que la ha hecho? ¡Me ha habido la tienda ahí! ¡Ay, qué raro! ¡Con cámara tenéis los dedos! ¡Con cámara! ¡Yo voy a dar este! ¡Con el que marido! ¡Con el que marido! ¡No! ¡No! Vamos a quedar con este dedo ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso está bien! ¡Bien! ¡Quién! ¡No! 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 Vale, perfecto, Ángela. Vosotros ya habéis acabado, ¿no? Y necesito tres aquí en este lado. Tres, seis, venga.